Muy buenas noches, queridos salteños, felices Pascuas. Para todos los que están del otro lado, agradecerles que hayan esperado para que pueda contarles lo que vamos a hacer y para que ustedes puedan mandarme los mensajes que estimen conveniente. Vitín nos acompaña, como siempre, hoy día, hola Vitín, ¿cómo le va? Felices Pascuas. Felices Pascuas. Gracias. Pasó en familia. Por supuesto, ¿usted? También. Bien. Bueno, este tema... nos hizo lo que tenía que hacer, que pasemos todos en familia y que estemos con nuestra gente. Bueno, contarles un poquito que desde seguramente la ansiedad de muchos, al igual que la mía, a partir del mensaje del presidente del día viernes, que quiero que quede absolutamente claro que la disposición del presidente fue exceptuar algunas actividades que nosotros vamos a acompañar y decir que los gobernadores tenían la posibilidad de acercarle, acercarle algunas propuestas al gobierno nacional para que la evalúe el Comité Sanitario de poder flexibilizar algunas actividades. Cuando uno tiene la gran responsabilidad de tomar decisiones y sobre todo cuando se trata de la vida de los salteños, el bien más preciados, el bien más preciados, el bien más querido y más querido y más amado por todos, no es fácil estar en este lugar. Es muy difícil. Gobernar es difícil. Pero gobernar en épocas tan tristes, duras y nunca vistas, imagínense lo que es tomar decisiones y la responsabilidad que uno carga en sus espaldas. Pero cuando uno lo hace pensando en el bien común, cuando uno lo hace pensando en sus hijos, en sus viejos, en sus hermanos, en sus amigos, que hoy son toda mi familia, la familia de Salta, los salteños, recurre a los expertos, a los que saben, a los que estudian sobre este tema. Pero también ellos están peleando con un enemigo invisible y día a día se van cambiando las cosas porque no encontramos y no sabemos cómo terminar con él, salvo algunas medidas. Entonces uno apela al corazón, a lo que le nace del corazón, a lo que entiende que es lo mejor, lo que uno haría por sus hijos, como le dije recién, por sus viejos, por sus hermanos. Y ahí es donde tomo decisiones. Independientemente de la cantidad de mensajes que he recibido durante estos dos días, porque muchos interpretaron que la decisión iba a ser de los gobernadores de flexibilizar algunos rubros, y no es así. Los gobernadores proponen, ni el presidente dispone, dispone el Comité Sanitario de Emergencia a nivel nacional. Y es cuando me puse a pensar y a evaluar cada una de las propuestas. Y la verdad que todas aquellas con protocolos, diciéndome cómo se iban a cuidar y cómo lo iban a hacer. Ahora, no nos está yendo mal, gracias a Dios. Nos está yendo bien. Y espero que sigamos así. Hoy tenemos tres casos positivos, uno ya dado de alta, y hace bastante tiempo que no tenemos más casos. Y para esto requirió de un gran, pero de un gran esfuerzo, de un gran esfuerzo, de muchos, de todos los salteños. Algunos inadaptados, irresponsables, no. Pero de la mayoría de los salteños. De un gran trabajo de la gente de seguridad, de la gente de sanidad, de médicos, de enfermeros, de policías, de choferes, de empleados privados que trabajan en súper, en mercados, en farmacias, de recolectores de residuos, de tanta gente. Y cuando las cosas están saliendo bien, ¿por qué cambiarlas? Al contrario, creo que hoy tenemos que ser más estrictos todavía para que nos vaya mejor. Somos hijos del rigor, lamentablemente. por eso que tomé la decisión de no exceptuar nada. Acompañar las excepciones que ha determinado el Gobierno Nacional, acompañar la cuarentena hasta el día 26, como venimos trabajando de manera conjunta. y pedirles disculpas a aquellos que no entienden o a aquellos que no entiendan mi posición y mi decisión. Pero la gente me va a juzgar a mí. Nos va a juzgar a los que gobernamos y a los que decidimos, no a los que nos proponen. Y quiero tener la conciencia tranquila de que hice lo que corresponde. Y hoy mi corazón me dicta que hice eso lo que corresponde. dejar las cosas como están. Ser más estrictos en el cuidado y en la disciplina. Y para eso tengo un gran equipo que me acompaña. Y tengo 60 intendentes que acompañan con cada medida. Que hacen todo lo humanamente posible como lo hacemos nosotros para cuidar cada uno su pueblo. Por eso vaya mi agradecimiento a todos y cada uno de ellos. A los legisladores también que acompañan día a día. A los que no entendieron todavía de que con un mensaje de teléfono yo les puedo contestar qué es lo que estamos haciendo desde la provincia y entienden que es mejor generar dudas generar sospechas a través de las redes sociales o a través de manifestaciones públicas. les digo que no suman que al contrario restan y hoy la gente hoy la situación nos obliga a estar juntos trabajando todo por los salteños. no podemos perder el tiempo pensando y contestando a las mezquindades de las políticas a las mezquindades de las personas a las mezquindades de aquellos que quieren sacar provecho o ventaja y ser oportunistas en momentos donde la gente la está pasando mal muchos con miedo muchos con ansiedad muchos con tristeza. y les voy a contar algo a los más jóvenes ya que tengo la posibilidad de estar hablando con ustedes y seguramente hay muchos jóvenes que nos están viendo porque he escuchado de ellos decir no, si a mí no me puede pasar nada si dicen que a los jóvenes no les pasa nada no se equivoquen chicos no se equivoquen esta es una enfermedad que nos puede contagiar a todos y quizás tengas la posibilidad de salir vivo de esto seguramente que sí porque hay un 80% de posibilidades que así sea pero si salís a una reunión o te vas con amigos y volvés y lo contagias a tu viejo y lo contagias a tu abuelo y la contagias a tu abuela o contagias a un hermano o a tu madre quizás ahí entiendas el dolor que es ser irresponsable y no haberte dado cuenta que podrías haberlo evitado y no hablo solamente con los jóvenes hablo con los más grandes con los más viejos que son más irresponsables todavía porque deberían tener la prudencia y la sabiduría que te dan los años para darte cuenta que nos tenemos que cuidar entre todos y que hasta ahora la única vacuna que existe es el aislamiento es quedarte en casa es permanecer en tu casa el virus está en la calle no en el aire está en la calle si vos no salís de tu casa no entra por la ventana vos saliendo de tu casa buscas el virus por eso vamos a insistir hasta el cansancio quedate en tu casa lavate 50 mil veces las manos con jabón si tenés con alcohol también mantené la distancia cuando estés con otra persona de dos metros y por sobre todas las cosas entendamos de una vez por todas que hay que cuidar al sector más vulnerable que son los mayores de 65 años hay que cuidarlos hay que protegerlos he visto una cantidad impresionante de voluntarios a quienes les agradezco que van a hacerle las compras a los abuelitos he visto un montón de gente preocupada por ellos la verdad que veo tantas manifestaciones de solidaridad del pueblo salteño que me emociona la verdad no no me no no puedo quejarme no nos podemos quejar del pueblo salteño la verdad que se está aportando de 10 salvo algunos inadaptados que todavía no entendieron ayer leí una noticia que seguramente ustedes también la leyeron que tenía que ver con ese médico que enfermó en un geriátrico contagió a varios por ser asintomático y ahí es donde vamos al barbijo porque venimos insistiendo con el tema del barbijo y estamos hablando de un barbijo casero esto me lo regalaron un grupo de chicas que hacen barbijo y que estuvieron conmigo y me enseñaron la verdad yo no sé hacerlo pero hay mucha gente que los hace y los está repartiendo y son barbijos caseros para que entendamos son cubre cubre la nariz y cubre la boca y después se lavan se lavan bien decía un médico con agua bien caliente y jabón otros los lavarán con otra cosa pero agua caliente y jabón y tuvieron una semana entera para hacerlo en su casa con cualquier tela les explicamos las mil maneras y formas que podían hacerlo no hay que comprar los barbijos que necesitan aquellos que están más cerca de contagiarse más cerca del virus aquellos que están enfermos pero esto sirve para los asintomáticos porque nadie sabe cuando está hablando con alguien si está enfermo o no está enfermo si tiene esa posibilidad o no la tiene y es una medida más de protección y de precaución y por qué no hacerla si no cuesta nada así que a partir de mañana ya saben todos los exceptuados los que salgan a la calle con barbijo hemos recibido un montón de pedidos a través de las redes sociales de gente que está trabajando y que está exceptuada y que no podía subir al colectivo a partir de mañana van a poder hacerlo por supuesto con las reglamentaciones y el protocolo que va a establecer Saeta para que no puedan ser más de 25 y 30 personas por colectivo y con las distancias correspondientes y con barbijo en cada uno de los colectivos va a haber gel alcohol en gel es una decisión que hemos tomado además en el día de hoy pensábamos que hay mucha hay mucha gente que ha quedado fuera del sistema y que la está pasando mal a algunos solo les pido paciencia los que tienen la tranquilidad de estar en su casa viendo Netflix con internet tranquilos a ellos les pido paciencia hay otra gente que la está pasando muy mal y hay que ayudarlos y hay que acompañarlos desde la dirección de acción social desde los voluntarios en los barrios más humildes por eso digo que la solidaridad hoy es fundamental aislamiento disciplina y solidaridad son palabras que tenemos que tener bien bien arraigadas en la mente y en el corazón trabajar por aquellos que más los necesitan no es momento de ganar le decimos a aquellos este miserables de siempre aquellos que están acostumbrados a ganar y que se aprovechan de la necesidad de la gente hoy es momento de aportar de acompañar de ayudar de ser solidarios de ayudar al prójimo de pensar en el otro y vimos que dentro del sistema a nivel nacional se está acompañando y ayudando a muchísima gente aquellos monotributistas aquellos que trabajan en la informalidad con 10 mil pesos por mes que han tenido la posibilidad de el ingreso familiar de emergencia a través de ANSES también han lanzado una línea de crédito mañana me voy a juntar con los gerentes de los distintos bancos de Salta para pedirle que después de haber escuchado al presidente de la Cámara de Comercio de que muchos de ellos no pueden acceder que solamente el 10% pudieron acceder al crédito para poder pagarle a la gente que trabaja con ellos al empleado entonces mañana me voy a juntar con ellos para ver cómo con el gobierno con ellos y con las empresas y los comercios podemos agilizar agilizar los trámites y acompañar y ayudar con los distintos bancos mañana con los gerentes de los distintos bancos voy a tener una reunión al mediodía es fundamental también acompañar y ayudar porque no la están pasando bien porque hay un montón de gente mozos cocineros tanta gente que trabaja en la parte privada por darle un ejemplo pero hay un sector que son los pequeños emprendedores que no califican para un crédito que se les hace muy difícil que nunca pensaron como nosotros que esto iba a suceder pero sucedió que nunca imaginaron que este infierno y esta pesadilla que hoy día estamos viviendo todo el mundo iba a llegar e invirtieron en sus pequeños negocios emprendedores peloteros peluquerías comercios chicos y que hoy no tienen posibilidad de o no califican y tienen sus empleados también y tienen que pagarlo entonces hemos tomado la decisión de crear el fondo un fondo de emergencia para aquellos para aquellos pequeños emprendedores y ahí está la solidaridad hoy la provincia el país el mundo no está pasando un buen momento económico y cada vez va a ser peor pero digo que ahí está la solidaridad porque vamos a enviar un DNU a la legislatura para que nos acompañen y vamos a definir si entre un 10 son 15% de los sueldos de toda la administración pública de todo el poder ejecutivo legislativo y judicial que es un fondo distinto al que ya venimos aportando aquellos que tenemos este alguna función jerárquica ministros subsecretarios secretarios directores generales esto tiene que ver con el empleado común exceptuando al de la sanidad y al de la seguridad aquellos que no están trabajando hoy día aquellos que no están trabajando hoy día y le pedimos esa ese gran gesto de solidaridad y que después el Estado se los va a devolver va a buscar la forma de devolverle ese aporte solidario ese aporte para que muchos que hoy día corren el riesgo de perder su trabajo algo tan difícil de conseguir en estos momentos porque tenemos una provincia quizás con el más alto índice de desempleo del país con mucha desocupación por lo menos acompañar y ayudar a estos pequeños emprendedores a que puedan garantizar el trabajo a esta gente esto va a ser enviado a la legislatura donde voy a pedir que lo lo estudien lo analicen pero que sea rápidamente para que el mes que viene puedan cobrar el mínimo vital y móvil aquellos que trabajan en estos pequeños emprendimientos estos dos fondos quiero que quede absolutamente en claro van a estar van a tener un seguimiento bicameral de la oposición elegido por diputados y senadores y controlados por la auditoría general de la provincia es lo que corresponde es lo que debe ser son fondos solidarios son fondos que tienen que llegar a donde tienen que llegar a la gente a la gente que más lo necesita tenemos miles de mensajes de Don Vitino un montón la verdad que un montón bueno muchos relacionados con la festividad de la Pascua muchas festividades para usted muchos le piden de que no que sea con la cuarentena de que sea firme de que sea más estricto y otros tienen que ver con los barbijos van a ser obligatorios desde mañana se tiene prevista alguna multa cómo va a ser qué se va a hacer con esa plata primero que nada a partir de mañana es obligatorio el barbijo y lo vinimos diciendo durante toda la semana para que tengan tiempo de tenerlo y hablamos en todo momento barbijo cubre cara cubre protector y le mostramos de miles de formas cómo pueden hacerse así que mañana el que está sin barbijo va a tener una penalidad somos hijos del rigor lamentablemente somos hijos del rigor y le he pedido al secretario al ministro de seguridad también que he visto muchos autos mucha gente saliendo mucha gente que no está exceptuada a partir de mañana los controles van a ser mucho más estrictos no solamente en salta capital sino en toda la provincia los controles de la frontera también van a ser más estrictos son 15 días 15 días de quedarte en tu casa en serio 15 días de aislamiento mire uno va analizando y va viendo los países con disciplina cómo les fue mucho mejor los países indisciplinados les fue mal los países soberbios y arrogantes les fue mucho peor y ahora están viendo cómo hacen para para recuperarse es difícil es muy difícil yo en estos días pensaba y recordaba yo tenía 20 años estaba estudiando con un amigo y les cuento porque siento que son mi familia y mi hermanito más chico vino y me dijo vení el papá no se siente bien o no sé se hace el borracho me decía me acuerdo se hace el borracho el viejo estaba durmiendo la siesta voy no entendía nada yo tenía 19 20 años y cuando lo vi llamé al médico urgente porque no reaccionaba yo no sabía era bromista igual que yo terminó teniendo una trombosis cerebral accidente cerebrovascular quién sabe tienen distintos nombres pero en definitiva recuerdo y les he pasado a muchos que terminó en una camilla del San Bernardo durante un día entero en un pasillo porque no había camas hasta que pudimos trasladarlo a una clínica privada pero en ese mientras tanto empezamos con mis hermanos con mi vieja a ver cómo hacíamos para salvarlo para que no le queden secuelas y en esa época había una inyección que se ponía que ahora avanzaba la ciencia y todo en esa época era difícil conseguirlo y muy cara muy cara pero había que ponerla dentro de las tres horas para que los efectos y las secuelas no fuesen tanto en el cerebro logramos conseguirla a los dos tres días se la pusimos ya no tuvo el efecto que tendría que haber tenido y decía y me acordaba faltan pocos días para el aniversario de la muerte de mi madre también muy joven ¿qué no venderíamos? ¿qué no daríamos? ¿qué no daríamos? ¿qué no venderíamos? para volver a tenerlos al lado nuestro no nos importaría tener que vender todo por la salud de ellos veo cadenas de oración veo cadenas pidiendo muchas veces por hijos que lamentablemente están con enfermedades complejas que hay que llevarlos a Estados Unidos que hay que llevarlos a China y todos venden hasta lo que no tienen se endeudan hasta con lo que no tienen eso es lo que tenemos que analizar cada uno de nosotros cuando veamos que estamos aportando solidariamente porque hoy día estamos todos en esta situación lo que ustedes escuchan es lo que ven cuando les toca de cerca que la vida entregaría un padre o una madre para salvarle la vida a su hijo ¿qué importa un auto? ¿qué importa perder una casa si podés salvarle la vida a tu hijo? salvarle la vida a tus viejos salvarle la vida a todos y ese es el concepto que tengo de nada sirve la economía sé que va a ser muy difícil va a ser muy difícil pero mucho más difícil es lo que estamos viviendo ahora y hoy la prioridad es la salud de los salteños hoy la prioridad es la vida de los salteños hoy la prioridad es que nos encuentre a todos juntos sabiendo que lo más importante es la vida es la vida de los salteños y ahí me van a encontrar trabajando fuertemente pensando en ese viejo que podemos salvar en ese niño que podemos salvar en esa mujer en ese hombre que podemos salvar si hacemos las cosas bien si no nos equivocamos y si estamos haciendo las cosas bien ¿por qué vamos a cambiar? yo les pido mil disculpas a la cantidad de mensajes que he recibido de la cantidad de rubros y comercios que podrían haberse abierto con medidas de protocolo 15 días más 15 días más de fuerzas de ganas de paciencia de amor de solidaridad de entender que en esto estamos todos juntos que nadie se salva solo nadie se salva solo la vida no tiene precio la vida no se compra una vez que te quedaste sin vida no hay como comprarla solamente hay que recordarla y yo no estoy en condiciones de poner en el más mínimo riesgo a ningún salteño por tratar de resolverle problemas puntuales a cada uno de los que me han pedido independientemente que reconozco y sé que todos las estamos pasando mal unos más que otros pero tenemos que trabajar más juntos que nunca vamos con el mensaje como no Carlos pregunta por ejemplo cuando usted habla de emprendedores serían pequeños bares venta de ropa artículos de pesca peluqueros artesanos fotocopiadoras peloteros artículos de librería florerías viveros mercerías tapiceros carpinteros herreros electricistas plomeros soldadores venta de artículos de deportes bicicleterías guía de turismo pequeñas agencias y cuando habla de fondos ¿quiere decir que el sector público va a ayudar al privado? ¿cómo es esto? el sector público va a aportar va a ser un aporte solidario al sector privado para poder acompañar y ayudar a aquella gente pero no es que el sector público se va a quedar va a perder eso es un aporte solidario que después se le va a restituir cuando mejoren las cosas es un crédito que va a tener con el Estado y estoy seguro que nos van a acompañar todos para poder acompañar y ayudar a todos esos que usted acaba de nombrar pequeños emprendedores porque el Estado Nacional ya ha dado línea de créditos por eso mañana nos vamos a juntar con los distintos bancos para ver cómo agilizamos eso porque hasta el día de hoy solo el 10% pudo acceder pero todos de esos que usted nombró y muchos más van a tener esta posibilidad en toda la provincia con este fondo que vuelvo a repetir voy a pedir que lo trate la Cámara de Diputados y Senadores y que sea controlado por la oposición por una comisión bicameral y por la Auditoría General de la provincia Santiago pregunta a los aceptuados dónde consiguen los permisos para circular qué va a pasar con los odontólogos estamos complicados y también pregunta si acordó con el gobernador de Jujuy abrir las fronteras bueno el gobernador de Jujuy estamos hablando estamos conversando hoy día no 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 tenemos ninguna resolución al respecto no la vamos a tomar todavía hay que esperar hasta el 27 si seguimos y Dios nos sigue acompañando y ayudando hasta el 27 en esta situación esto es día a día hay que ir viendo y nosotros hoy día no vamos a abrir ninguna frontera ni mucho menos pero seguramente yo decía por eso hablaba de la disciplina de algunos países la disciplina de establecer en cada en cada país zonas rojas zonas amarillas y zonas verdes aquí todavía no aprendemos que el semáforo rojo no se pase imagínese si hacemos eso o sea eso es en países con disciplina y lamentablemente nosotros somos muy indisciplinados así que va a ser muy complejo poder hacerlo pero vamos a seguir conversando sobre todo en tener medidas en conjunto que podamos trabajar conjuntamente que lo estamos haciendo en las en las fronteras que tienen que ver con salubridad con seguridad y sanidad que es lo más importante el sector odontológico preocupados y también los gimnasios dicen que no están trabajando y al alquiler se lo cobran igual bueno ese es un tema que lo vamos a hablar mañana con los bancos y hay que ver si son pequeños gimnasios vamos a acompañar con este fondo que estamos hablando ¿cómo van a ser los controles en los colectivos? igual que en la calle los mismos controles el mismo protocolo y mañana todos con barrijo todos con barrijo Roque vivo el día a día gobernador se me complica hacer la cuarentena yo sé que la tengo que hacer pero tengo que darle de comer a mis hijos es así y bueno ahí me gustaría saber si él logró al ingreso familiar de emergencia si logró ingresar a la ANSES y si tiene esa posibilidad porque es para ellos para los que no tienen ningún tipo de trabajo ningún tipo de asignación a ellos el gobierno nacional les entrega 10 mil pesos a cada uno de ellos Mariana ¿va a seguir repatriando gente gobernador? mire este es un tema que que a muchos le preocupa de hecho recién hablaba con el ministro del interior de que había recibido un mensaje de muchos salteños que estaban en Mendoza varados este y que lamentablemente muchos de ellos se fueron a trabajar para la cosecha y yo no entiendo por qué están en la calle la verdad que no entiendo por qué están en la calle y ahí es donde entiendo que hay falta de solidaridad ¿no? porque a donde fueron a trabajar mínimamente hasta que encuentren la posibilidad de volver podrían haberse quedado ¿no? trabajaron para ellos cosecharon para ellos este y hoy ya se están gastando la poca plata que tienen en comida y en ver dónde están ellos ¿no? hay que resolver esos temas estos son los famosos trabajadores golondrinas que no no tienen que ver con los que vienen de afuera es muy difícil resolver este tema de un día para el otro y lo estamos haciendo de hecho el otro día llegó un colectivo hasta Orán y cuando quiso pasar a los toldos la frontera de Bolivia ustedes saben que tenemos 110 kilómetros y hay que pasar para los toldos primero por Bolivia que ya tuvimos inconvenientes no lo dejaron pasar tuvieron que volverse a Orán el intendente de Orán ver la forma de donde dormían de ponerle el protocolo y las medidas de seguridad también por eso también es que les pedimos a todos aquellos que están en otro lugar si pueden seguir estando en ese lugar que se queden 15 días más porque si vienen acá tampoco van a estar con su familia van a estar aislados 15 días porque tienen que hacer la cuarentena como corresponde como cualquiera tienen que estar aislados y muchas veces eso no lo terminan de entender pretenden volver como vinieron muchos hijos de muchos estudiantes y querían estar con su familia y no pueden estar con su familia tienen que cumplir con las medidas por venir de afuera de estar en aislamiento durante dos semanas Pedro dice el presidente dijo que podríamos salir a correr a hacer algo de gimnasia ¿el salto va a ser lo mismo? no, no, no de ninguna manera y el presidente no sacó ese lo manifestó como un pedido quizás quizás no, quizás algún pedido de algún gobernador o de algún pueda yo nunca le hice ese pedido ni se lo haría tampoco prefiero que hagan flexiones de brazos abdominales y como sé el salto ¿cómo se llama ese? sentadilla sentadilla sí hagan lo que quieran quieren hacer gimnasia lagartija hagan lo que quieran no sé no me acuerdo el nombre pero no sabe cómo hago eso yo sigan me preguntan por los kinesiólogos si pueden volver a sus consultorios tienen algunos pacientes con complicaciones serias eso es salud bueno este ¿qué otro mensaje? hay un montón muchos sigan ¿qué pasa señor gobernador con los estudiantes de otras provincias? ¿lo van a poder traer así como se hicieron con la gente de Córdoba? estábamos hablando con chicos de La Rioja que están entrando con el mismo problema que fueron a rendir hablé con el gobernador de La Rioja para ver que hasta que podamos traerlos atenderlos y darles una solución así que estamos trabajando en eso Juan la pregunta ¿tiene previsto cómo recuperar las clases en la cuarentena? no eso es una decisión que se tiene que tomar a nivel nacional hoy día los chicos no van a clase y bueno la parte lo están haciendo online en muchísimos casos ya el ministro ya se está comunicando con todos el ministro de educación y bueno desde las distintas universidades también Rubén le pide que se cuide los necesitan bien de salud gracias Alberto dice cómo van a ayudar con las pequeñas y medianas empresas ya que no tienen ingreso bueno ahí ya más o menos le contamos eso nos quedó algo pendiente de las medidas bueno dijimos lo de Saeta lo del barrijo y lo el fondo que era fundamental y después todo sigue igual no igual peor con más fuerza con más ganas quedarte en tu casa no salgas a aislamiento aislamiento lavarse las manos distancia reglamentaria cuidar a los abuelos cuidar a los abuelos aquellos mayores de 65 a 70 años los voluntarios gracias gracias a los que están haciendo barbijos en su casa a los que le están dando de comer a muchísima gente nos ocupemos de eso nos ocupemos de eso también a los intendentes gracias a los legisladores gracias por el trabajo que están haciendo trabajando de manera conjunta al presidente gracias a los ministros de la nación gracias al ministro de salud al ministro del interior al jefe de gabinete al ministro a la ministra de seguridad al ejército argentino gracias al ejército argentino gracias a la policía a los médicos a los enfermeros vamos a salir de esto vamos a salir de esto les aseguro que vamos a salir de esto y bueno veamos unos cuantos mensajes más los últimos cuatro hay muchos muchos sí muchísimos llevamos ya 40 minutos así que si no ya deben estar cansados ya se le iré a descansar la gente bueno habló sobre la posibilidad de otra moneda ¿tan mal estamos? no nunca hablamos de la posibilidad de otra moneda sino de emitir títulos letras si es necesario pero todavía no 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 está nada definido por eso les digo hasta el 27 vamos vamos viendo cómo están las cosas vamos acompañando y ayudando con solidaridad a todos entre todos porque es la única forma de salir adelante Ángeles pregunta si continúa asistiendo la gente del norte ¿qué pasa? ¿cómo van los pozos de agua? bueno van bien van trabajando mañana voy a tener un informe de eso se están haciendo distintos pozos la gente agradecido a UNICEF a la Cruz Roja a los organismos internacionales que mandaron módulos alimentarios hay gente en este momento en el territorio trabajando desde acción social desde la sanidad hemos repartido ambulancias a todo el mundo a todo al interior fortaleciendo el sistema de salud que es lo que necesitamos más que nunca la verdad que estamos en un momento es para todos los que estén dentro de las excepciones o sea todos los que tienen que ir a trabajar mañana por ejemplo los cajeros de los bancos los que trabajan en los bancos los que trabajan en los super los que trabajan en la farmacia los que trabajan en la seguridad privada ya saben cuáles son los que están exceptuados pagando por supuesto si por supuesto el martes es su cumpleaños me dicen acá ¿verdad? ya ni me acordaba y los festejo se me imagina festejaremos con capaz que me haga un Facebook Live me hago un Facebook Live y festejo con mi familia que es la gente y festejo la dicha de estar vivo la dicha de estar vivo mensaje final gobernador hay muchos mensajes que se los voy a dejar a ver dos tres más leamos las universidades por un pregunta livia privadas cobran la cuota normalmente y no están dando clases algo podría ser gobernador universidades privadas cobran normalmente y los colegios privados también y los colegios privados también pero están dando algún tipo de clase ¿algo? virtual virtual pero lo vemos lo vemos perfecto perfecto bueno las peruquerías podemos seguir trabajando con turnos programados dice es importante para nosotros podemos repitar la cuarentena dice Elena genial Gustavo lo que hiciste con Valentino y Ratón Pérez Valentino un capo mire mire pero es todo es todo un mensaje de Valentino ¿no? es todo un mensaje de entre la ingenuidad la disciplina y la responsabilidad ¿no? tan chiquito decir señor gobernador me autoriza que venga el Ratón Pérez yo le hice un barbijo la verdad que que enseñanza ¿no? un abrazo grande a Valentino y espero que haya ido el Ratón Pérez porque estaba autorizado ¿no? ¿habrá ido o no? que nos cuente Valentino le mandamos un abrazo grande Hernández Pichanale según los datos que usted maneja gobernador ¿vale la pena todo el esfuerzo? si salvar una vida vale la pena imagínese salvar muchas vidas vale la pena vale la pena y les vuelvo a repetir ¿qué no haríamos por salvar un ser querido? ¿qué no venderíamos? ¿qué no dejaríamos? ¿qué no entregaríamos por salvar un ser querido? ustedes han visto la mayoría en sus familias los han vivido estaremos haciendo lo suficiente y si lo llevamos a Buenos Aires y si lo llevamos a Estados Unidos y si conseguimos porque allá está la vacuna y uno va buscando la forma de decir quiero salvar a mi viejo quiero salvar a mi hijo y hacer hasta lo que no podía hasta lo imposible va a valer la pena el esfuerzo se los aseguro bueno Mario dice trabajo en un taller mecánico tengo el barrijo listo gobernador con fuerza seguir para adelante gracias amigo gracias Rosa del tribuno dice mi hijo corta el pasto es la única entrada a nuestro hogar tiene que tener permiso de circulación bueno pero en este caso también tiene el ingreso familiar de emergencia ¿no? hay que ver si ha ingresado a la ANSES y lo puede conseguir y tienen el permiso ¿no? y más ahora con el tema del dengue y todo eso y pueden sacarlo directamente en la página del gobierno en la página del gobierno perfecto bueno me voy a despedir con una frase de alguien a quien admiré muchísimo este y en un día tan especial como hoy que es Pascua un hombre un santo un santo Juan Pablo II decía nacimos para ser felices no para ser perfectos el amanecer es la parte del día más bonita porque es cuando Dios te dice levántate te regalo otra oportunidad de vivir y comenzar nuevamente de mi mano los días buenos te dan felicidad los días malos te dan experiencia los intentos te mantienen fuerte las pruebas te mantienen humano las caídas te mantienen humilde pero solo Dios te mantiene de pie Juan Pablo II a quien muchos quisimos respetamos nos decía esa frase y hoy día pensaba ¿no? ¿cómo es la vida? hoy día andamos los codazos andamos los codazos entre todos nosotros pero no para ver quien llega primero andamos a los codazos para ver de llegar juntos andamos a los codazos para ver de llegar juntos al final del camino no para ver quien llega primero siempre cuando andaba a los codazos a ver quien llegaba antes no, ahora andamos a los codazos para ver de llegar todos juntos al final de este camino de este camino tan doloroso tan triste que estamos transitando entre todos pero estoy seguro que cuando lleguemos a ese final del camino después de habernos dado tantos codazos entre todos nos vamos a abrazar nos vamos a besar y vamos a mirar al cielo y le vamos a agradecer a Dios que estamos vivos los quiero mucho salteños que Dios los bendiga